¿Qué tal amigas de Eritu México? Oye, ¿tú quieres saber cómo es que nosotros enviamos tu ericito hasta tu ciudad? El día de hoy en este video te voy a explicar cómo es que viaja, así que acompáñame a ver esto. Es muy importante que sepas antes que nada que el envío de este tipo de animalitos está regulada bajo la norma número 51 SOHO de 1995, que habla sobre el trato humanitario en el transporte de animales. ¿Cómo funciona esto? Hay unas reglas específicas que nosotros debemos de seguir para que tu ericito pueda viajar en algunas paqueterías que son especiales para mascotas. ¿Cómo es que viaja tu eri bebé? Primero que nada... ¡Ay, está dormido! Debes de saber que los ericitos deben de viajar en una transportadora oscura. Esto para minimizar el estrés que ellos pueden sufrir durante el viaje. Esta transportadora debe de tener orificios de ventilación que van en la parte superior y debe ir dentro de otra caja que esté debidamente etiquetada con el nombre del dueño y a dónde va a llegar, así como algunos datos como lo son el número de teléfono y algunas direcciones de referencia. Tu ericito viaja con comida suficiente para que durante el viaje, si él siente alguna necesidad de comer, pues pueda ir a comer un poco de alimento, el cual va húmedo. Esto también, por si tiene sed, puede saciar esta necesidad. Viaja también con sustrato, el cual minimiza los ruidos o si sufra algún golpe también minimiza el daño que se le puede hacer al animalito dentro de este transporte. Es muy importante que sepas que esta regulación es en todo México, por lo cual el ericito viaja con sus papeles de legal procedencia en la caja en la que se transporta. Si tú no tienes los papeles de tu ericito, puedes estar cometiendo un delito, ya que recordemos que estos animalitos son exóticos, por lo cual deben de tener papeles de legal procedencia. Si tú adquieres tu ericito aquí con nosotros, recuerda que también incluye algunos regalos como lo son su comedero y su bebedero y algún otro regalito que te quiera dar por ahí tu asesor. Así que pregúntale qué más incluye cuando tú compras a tu eri bebé. Recordemos también que para poder transportar a estos tiernos animalitos debe de haber un tiempo máximo de uno a dos días. No puede aumentar porque ya estaría corriendo en riesgo la vida de estos animalitos. Pero si tú lo adquieres con nosotros, no tengas ninguna duda ni tampoco miedo, ya que nosotros vamos a estar en contacto contigo todo el tiempo hasta que tu ericito llegue contigo. Y hay que recogerlo en la paquetería que tú elijas. Recuerda que por el bien del ericito y como viaja con seguro, hay que recogerlo ahí en tiempo y forma. Recuerda que si tienes alguna duda sobre cómo viaja tu ericito, puedes preguntarle a tu asesor o dejarla aquí en los comentarios. Y ahora vamos súper rápido con los saludos. Esta vez los saludos van para nuestros seguidores de Instagram. Sí, el primero es para Shayel Villegas. El segundo es para Yatsi Arriaga. Saludos para ti. Y el tercero es para Olga PRS. Muchísimos saludos para todos ustedes. Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube. Si ustedes quieren saludos, hay que dejar muchos comentarios para que nosotros podamos verlos. Mi nombre es Justine Mandujano. Nos vemos hasta el próximo episodio.